qué pena diablo de la pena diablo no a la pátima miren qué color anda ay no qué floja si la moda la moda es barbie todos andan rosado a ella y si después de esta película todo el mundo empieza a vestirse de rosado aunque no sea la película ni nada cuando salga del cine después de ver barbie voy a decir después de esa película de barbie todo ha cambiado y el negro mamá si ya todos andamos de rosado y vos y vos venís de rosado y de los y si ya lunar a mí me gusta no me guste si es moda entre la moda aunque seamos ridículos pero hay una barbie negra pues hay una barbie que una niña la ha molestado todo está toda toda fea la barbie esta barbie una buena revolcada que mire como desde cancún bronceado que hay loca loca mire 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 pura moda de unos tacones de esos mira de pero que los tacones de comprar ¿cual que va? los lentes que bonito esa esa sería esa cartera esta cara y los lentes esa caja cúmprenme y los lentes aquella esta bonita ¡Qué lástima! Ahora ya está cerrado ¡Ya vamos a comprar! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, vamos! ¿Está abierto? ¿Para nosotros está abierto? ¡Sí! ¡Es nuestra Barbie! ¿Dónde están las cosas de Barbie? ¡Qué bonito! ¡Los dejaron entrar! ¡Allá hay más! ¡Pero ahora tienen que comprar! ¡El set! ¡Y cuánto están entrando! ¡Qué tanto son las puertas! ¡Entrar la muda de la plaga! ¡Míreme! ¡Qué bonito! ¡Para ella! ¿Qué precio tiene? ¡Ay, soy talla 9.5! ¿De qué lado sería? ¿Qué precio tiene? ¡Los lentes están bonitos! ¡Con arroba, diga! ¡Sí, están chivos! ¡No, hay otros mejores! ¡Con arroba, diga! ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Muy bien! ¡38.99! ¡38 dólares con 49 centavos! ¡Usted todo lo que la chica pida, dijo! ¡Cáma! ¡Cómprasela ahorita! ¡Y que la hagan de él! ¡Y luego se la harán! ¡Cáma! ¡Cáma! ¡No se lo va a comprar! ¡Aúma, amiga! ¡Qué bonito los lentes! ¡Ven! ¡Ven! ¡Combrados, zapatos! ¡Ay! ¡Le luce más esa! ¡Aja! ¡Todo rosa! ¡Esa! ¡Esta la te gusta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta! ¡Ay! ¡Esta! ¡Y esta! ¡También le luce! ¡También le luce! ¡Una más rosada! ¡Que ahí le luce también! ¡Vaya, ve! ¡Es que es! ¡Porque es! ¡No! ¡Ah! ¡Esto tiene que ser! ¡Sí! ¡Esto tiene que ser! ¡Cuál es! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero el pie así como! ¡Es que como el de esta Barbie 10 creo! ¡Es como el playado así! ¡Aja! ¡Cáma! ¡El pie de la de! ¡Cáma! ¡El pie de esta Barbie es bien así! ¡En ancho! ¡Sí! ¡Obvio que es de hombre como! ¡Ah! ¡Obvio que es de hombre! ¡Ah! ¡Obvio que es de hombre! ¡Toda! ¡Toda de charralada! ¡La dejó! ¡Ay! ¡Me siento bien Barbie! ¡Usted no! ¡Y no pudo llevar a esta Barbie a una sola belleza que le plancharan a esa pequeña! ¿Por qué trae? ¡No! ¡Esa se parece a mi ex amiga! ¡La que ya no está en el 4p! ¿A quién? ¡Ah! ¡A la Dali! ¡Ah! ¡Oiga! 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 ¡Esa va a esconder! ¡Usted todavía está para recuperarse! ¿Cómo va a decir? ¡También el sábado! ¡Quiero buscar a mi cliente! ¡No! ¡No! ¡Ya de aquí sí! ¡Pero qué suertuda! ¡Esa! ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Y qué! ¡Y no te quedan pues Barbie! ¡Y no te quedan! ¡No te quedan! ¡Sí te quedan! ¡De esto Barbie! ¡Medítelo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero es que se revientan rápido! ¡Esa no le va a durar mucho! ¡Cualquiera que sean rosados o quién! ¿Quién? ¡Es Barbie! ¡No! ¡A él le digo que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira ya está otra! ¡Ay! ¡Papi! ¡Hola papi! ¡Qué gran bocota de wey! ¡Mira! ¡Chugar y balcaba! ¡Es como la bolsilla cerrada! ¡Ay! ¡Es que a muchos quizás! ¡Es que a Pascor viene vos! ¡Ah! ¡Mire eso! ¡Ve cama! ¡Bien! ¡Ponetelo tú solo! ¡Pero las Barbie usan tacones! ¡Sí! ¡Con los tacones! ¡No! ¡Sí! ¡De verdad! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Pie! ¡Ah! ¡Es la mural que tiene! ¡Ay! ¡Sí! ¡Me distraje a aquel hombre! ¡Aquel hombre cholo dice! ¡Mapi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Pero también! ¡Pero no le da con el pelo! ¡Pero no le da con el pelo! ¡Pero no! ¡Es que ya lleva corona! ¡Claro! ¡Pero si son muchitos! ¡Si un peinado! ¡Si le quedan! ¡Yo te la guardo! ¡Guárdeme los zapatos! ¡Quizás no vamos mujeres! ¡Pongámoslo para ver! ¡Guárdeme los zapatos! ¡Ay! ¡Y todos lo estamos mirando! ¡Y sabemos si lo podemos ver! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Aquí está una diadema abajo! ¡Está en medio! ¡Es que diadema también! ¡Pero sí para... ¡Ey! ¡Pero no! ¡Tipo Barbie! ¡El palo! ¡Quítate! ¡Suéltame! ¡Viejo ya estuvo! ¡Vaya así! ¡Ya! ¡Démosle pues! ¡Suéltame al que ella! ¡No te pusiste suerte! ¡De ahí nadie más! ¡Mapi! ¡Cama! ¡A la chica ya está! ¡Vaya! ¡Para falta de diadema! ¡Vaya! ¡Se le quedaron! ¡Perejean la corona! ¡Y aún así va a poder llegar! ¿Quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¡Ah! 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 ¡那我們 2, a J 15-Uns, ¡ followed her! y barbie me vas a licar a barbie cuantos al 73 dólares no hay segunda barbie yo digo que pueda disfrazar y cambiar los colores ah si eso si, primera barbie bronceada barbie bronceada en lugar de estarle comprando a una mujer no que a un hombre cuando usted gastando 73 dolares en un hombre bueno que ni creo que ni en su estilo pero una barbie no tiene ningún especial y que hombre pues no los regalé te quiero un par de gacetines jajaja jajaja no yo si los quiero aunque sea un par de zapatos mandando a ver jajajaja la nueva propaganda peyles siempre peyles mitad de fresa yo le puedo hacer el video jajaja jajaja vamos a ver ok quiero ver